El punto débil de Luke Cage, el calor en exceso, ya que a pesar de tener piel irrompible, esto no le exime de que esta tenga un punto de fusión, al igual que sus músculos internos, siendo en al menos dos ocasiones en las que algún villano logró elevar la temperatura de este héroe al grado que fue de suscrito de la vida gracias a ello. Por ejemplo, cuando los esbirros del villano del futuro, Kronok, al conocer muy bien las características de Cage, usaron un arma del futuro para fundir su piel, quedando en tan mal estado que fue regresado al lobby después de unos minutos, siendo el ejército de Ultron los otros oponentes que pudieron vencer a Luke disparando en sincronía sus láseres, causando con ello una explosión nuclear. Afortunadamente, en ambos casos, la historia pudo ser reescrita y el destino de este personaje, al igual que el del mundo, pudo ser preservado. Claro, a cambio de un gran precio, la estabilidad de la tela de la realidad.